¡Hola! ¡Así que niños, tengo un reto para ustedes! ¡Wow! Ahora, giren la rueda y elijan su color. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Azul! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mi turno! ¡Sí! ¡Verde! ¡Genial! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Oops! ¡Sí! ¡Soy amarilla! ¡Soy verde! ¡Y yo soy azul! ¡Ajá! ¡El rojo es para los chicos geniales! ¡Oh! ¡Estos corazones son sus puntos! ¡La persona con más gana! ¡Sí! ¡Ahora la parte divertida comienza! ¡Sí! ¡Ahora la parte divertida comienza! ¡Ahora la parte divertida comienza! ¡Ya! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Este es mi color! ¡Búscate otro! ¡Ah! ¡Oye! ¡No eres para nada, Azul! ¡No! ¡Oye, tú! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Comencemos nuestro desafío! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Genial! ¡Llenemos la parte de arriba con globos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Bien! ¡Guau! ¡Tantos globos de agua! ¡Genial! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Quién reviente más globos de su color, ganará! ¡Pero ten cuidado! ¡Ah! ¡Es afilado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Ese era mi color! ¡Es tuyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Ey! ¡Alto! ¿Qué? ¡Oye, tú! ¡Vamos! ¡La ronda ha terminado! Bueno, chicos, se acerca a la próxima ronda. ¡Sí, sí, sí! El ganador es la primera persona que ponga más huellas en el caballete. ¡Empecemos! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué es esto? Deben reventar los globos con estas herramientas. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Sí, sí, sí! ¡Increíble! ¡Oh, idea! ¡Oh! ¡Mi bol estaba vacía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien, chicos! Este es el último desafío. Hay algo escondiéndose en su piscina. Intenten encontrar qué es. ¡Tan hermoso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Yummy! ¡Ja ja! ¡Genial! ¡Yo también encontré! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Bien! ¡Veamos quién gana! ¡Yipi! ¡Yo soy el ganador! ¡Porque este desafío es mío! ¡Ja ja ja! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Ah!